El vidrio tiene infinitas vidas y todas ellas forman parte de la nuestra. En Ecovidrio, como sistema integrado de gestión, ponemos toda nuestra experiencia, pasión y esfuerzo en acompañar el viaje del vidrio de principio a fin y vuelta a empezar. Gracias al reciclado completamos un círculo perfecto en el que cada envase de vidrio da vida a otro exactamente igual, sin perder su calidad ni sus propiedades originales. Y así infinitas veces, y así infinitas vidas. Somos una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con aumentar el reciclado de vidrio en nuestro país y proteger el medio ambiente. Gracias a las más de 2.600 empresas que financian el sistema a través del Punto Verde, reciclamos, prevenimos, sensibilizamos y prestamos un servicio público universal y gratuito. Nos responsabilizamos del proceso de forma integral. Contenedores, recogida, transporte y tratamiento de los envases de vidrio en todo el país. Trabajamos para fomentar las sostenibilidades del origen y reducir el impacto de los envases desde su diseño. Pero, el verdadero protagonista de esta historia eres tú. Que con un sencillo gesto contribuyes a crear una sociedad y un futuro sostenibles. Por eso llevamos desde 1998 movilizando personas. Talleres en colegios, campañas en la calle, tecnología, caras conocidas. Desafiamos los límites de nuestra imaginación para que tú, yo y cada día más personas se comprometan. Nada de esto sería posible sin la estrecha colaboración de las administraciones públicas y un modelo de gestión responsable, eficaz y eficiente que representa a sectores económicos con un peso de más del 3% del PIB. Un modelo que genera riqueza y miles de empleos directos e indirectos. Gracias al esfuerzo de todos, hemos reciclado tantos envases de vidrio que recorrerían nueve veces la distancia de la Tierra a la Luna. Ahorrando materias primas, energía y evitando la emisión de CO2. Estamos orgullosos del camino recorrido, pero no nos conformamos. Continuaremos innovando, informando y movilizando la energía de todos porque el reto es grande y el futuro prometedor. ¡Gracias!